Si le sucede esto a tus acciones, te echas a llorar, te cagas en la ropa, vendes todo y te rindes, todas o ninguna de las anteriores. Bueno, ¿por qué fue que Walmart de 175 dólares bajó a 59 dólares entre el cierre del viernes y el inicio del lunes? Te cuento, el domingo, en el resumen de la semana, mencioné el Stock Split o división de acciones que la empresa Walmart completó al cierre del viernes 23 de febrero, haciendo la operación efectiva el lunes 26 de febrero. Tal y como yo esperaba, llegó la pregunta, ¿puedes explicar mejor lo del Stock Split? Por favor. Y a ti que me escribiste, te digo, pues claro que sí, te lo puedo explicar, es mi placer poder ayudarlos a todos ustedes a entender todo lo relacionado a la bolsa. Ahora bien, en inglés se llama Stock Split, la mayoría ya sabemos que Stock significa acciones, ahora Split se puede traducir en varias palabras, como por ejemplo, división, romper, partir, desdoblamiento, entre otras palabras, y adivina qué. Todas están correctas. Te estarás preguntando, pues entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta operación? Número 1. Precios de una acción que son más bajos. Después que se hace la división, el precio de cada acción disminuye, lo que hace que la compra sea más asequible para los inversores. Como pudimos ver, el viernes Walmart cerró a $175 y abrió el lunes a $59. Quizás tú mirabas a $175 y decías, está un poquito carita, pero ahora la ves a $60, $59, $58 y posiblemente te animes a comprar una o dos acciones. Entonces, número 2. Liquidez. ¿Por qué? Porque con más acciones disponibles a un precio más bajo, el volumen de operaciones a menudo aumenta, lo que facilita la compra y venta de acciones. Número 3. Efecto psicológico. Parecido a lo que te mencioné anteriormente, algunos inversores perciben que las acciones de menor precio son más accesibles y pueden estar más inclinados a invertir. Por otro lado, algunos puntos negativos pueden ser, número 1. Dilusión. ¿Qué significa? Mientras aumenta el número de acciones, el valor total de las inversiones sigue siendo igual. Entonces, aunque tengas más acciones, cada acción representa una porción más pequeña de la empresa y no ganaste absolutamente nada en cuestión de valor. Solamente tienes más acciones a un menor precio, pero todo se queda igual. Número 2. El valor percibido. Algunos inversores pueden interpretar una división de acciones como una señal que el precio de las acciones de la empresa ha alcanzado su punto máximo o que la empresa está en dificultades, lo que podría provocar una disminución en la demanda de las acciones. Lo cual casi nunca ocurre a menos que se sepa de antemano que la empresa tiene sus dificultades. Así que, primero veamos este ejemplo. Eres repostero y haces lo que en Puerto Rico se le conoce como un bizcocho. Otros países le llaman pastel, pero adivina qué, es lo mismo. Pero, ese bizcocho o pastel es demasiado grande y muy caro. Nadie lo quiere, porque cuesta vamos a decir 100 dólares y la fiesta tiene pocas personas. El problema con eso es que si las personas no te compran el bizcocho, se te daña y termina en la basura, perdiendo todo su valor. Así que, como buen negociante, prefieres partir o dividir el bizcocho en pedazos más pequeños y venderlo de esa forma. Al ofrecer pedazos más pequeños, también ofreces precios más bajos, por lo que se hace accesible al bolsillo de la mayoría de las personas y de esa manera vuelves a atraer el interés del público. Digamos, que en vez de vender un solo bizcocho por 100 dólares, lo divides y lo vendes en 4 pedazos de 25 dólares. Al final, sigue siendo lo mismo, un bizcocho que era grande por 100, 4 pedazos por 25, te queda todo igual, pero hay más personas contentas. Algo muy similar ocurre en la bolsa de valores, pero en vez de bizcochos, hablamos de empresas. Antes de entrar en los detalles, déjame enseñarte lo que puede ocurrir si no se hacen estas divisiones. Les presento a Berkshire Hathaway Clase A. Berkshire es corrida por el famosísimo Warren Buffett y nunca le ha hecho una división a las acciones de la clase A de la empresa. A la fecha del domingo 25 de febrero, estas acciones cotizaban por 628,930 dólares con 19 centavos. Muy pocas personas pueden comprar estas acciones. La mayoría de los inversionistas prefieren su clase B, que solo cotiza por 417 dólares y 22 centavos. Así que, ¿qué tiene que suceder para que este tipo de operación se ejecute? Varias cosas tienen que suceder. Número 1. El split o la división de las acciones es decidida por la junta directiva de la empresa. Número 2. Tiene que determinar 3 fechas. La primera fecha es el día cuando va a suceder la división. La segunda fecha es a cuáles accionista le toca la división según la fecha de récord. Y la tercera fecha, cuando se va a comenzar a ver la división. Tomemos el ejemplo de Walmart. Número 1. Tenemos que la junta directiva de Walmart decidió anunciar el día 30 de enero de 2024. Que harían una división a sus acciones comunes de un 3 por 1. Número 2. La fecha de cuándo iba a suceder al cierre del viernes 23 de febrero de 2024. A los accionistas que ya tenían sus acciones a la fecha del jueves 22 de febrero de 2024. Y se comenzó a cotizar viendo la división al abrir el mercado el lunes 26 de febrero de 2024. Así que ¿Cómo funciona? Digamos que para el jueves compraste 28 acciones a un precio de $175 dólares. Tu plataforma va a hacer dos cosas automáticamente sin ninguna necesidad de tu parte que hagas nada. Absolutamente nada. Número 1. Te va a multiplicar tus acciones por 3. Número 2. Te va a dividir tu precio entre 3. Y se ve algo así. En vez de tener 28 acciones a un precio de $175 dólares y un valor de $4,900 dólares. Ahora tienes 84 acciones a un precio de $58.34 redondeados con el mismo valor de $4,900 dólares. Solamente cambia el precio y la cantidad de acciones pero tu valor se queda totalmente igual. No importa lo que hayas invertido, te quedaste ahí. Y eso es todo en cuanto a la división de acciones. Así de simple es. Lo único que tienes que hacer es comprar en o antes de la fecha establecida. Parecido a lo que hacemos con las empresas cuando pagan sus dividendos y sus fechas ex-dividendos. Ahora bien, ¿Qué es un Reverse Stock Split? Una división reversa. Mejor conocida como un reagrupamiento. Es el mismo proceso, pero sucede al revés. En este caso, digamos que una empresa ha perdido mucho valor y sus precios están tan bajos que los bolsillos grandes de Wall Street han perdido su interés porque una gran compra de ellos, adivina qué? Sería suficiente para mover las acciones muchos porcientos de cantazo. Así que las empresas lo que hacen es un Reverse Stock Split o un agrupamiento. Así que vamos a mirar un ejemplo que está por suceder. Homeware Inc. Pertenecen al Nasdaq y han perdido tanto valor que no cumplen con los requisitos del Nasdaq en estos momentos. Por lo cual sus directores, junto a inversionistas, aprobaron un Reverse Stock Split de 1 por 50. Así que las mismas reglas aplican. Número 1, aprobado por los directores. Número 2, las tres fechas son dadas al público. En este caso sucederá al cierre del lunes 26 de febrero a los accionistas que la tengan en ese mismo día y será ejecutado al abrir el mercado el martes 27 de febrero. Así que digamos que compraste 5,260 acciones a un precio de 19 centavos para un valor de 999 dólares y 40 centavos. Al mercado abril el martes tendrías 105 acciones a un precio de 9 dólares y 52 centavos redondeados con el mismo valor de 999 dólares y 40 centavos. Resumen, dividir acciones es como cortar un bizcocho en pedazos para hacerlo más accesible para todos. Así que puede facilitar la compra de acciones a los inversores, pero no cambia el valor general de su inversión y podría afectar la forma en que otros perciben las acciones de la empresa. Así que es todo por hoy, de esa manera funcionan ambos tipos de operaciones. Si tienes preguntas sobre la bolsa de dividendos u opciones, escríbela en los comentarios abajo. Yo los veo el domingo con otro resumen y plan de inversión para la semana. Lindo fin de semana.